¡Ale, ale, 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 ale Zaragoza! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Me sabe mal y esperemos que no pase nada raro con los cardiólogos y con los corazones de todo el mundo. Estoy muy emocionado y muy impresionado con la predisposición del equipo. Hoy ha sido bestial porque yo he hecho una serie de modificaciones también en el once y esa predisposición de todos los chavales. Y como bien te dicen, hay que reconocer que él fue en la brada los primeros 15 minutos, nos ha superado. Pero más que nada por el tema de cómo ellos juegan y nosotros sabíamos cómo podía suceder, pero cuesta adaptarse. Entonces, en ese aspecto físico, en esos robos, en esas transiciones, nos han hecho sufrir bastante y encima el penalti. Colosal por parte de Cristian porque el penalti iba muy bien tirado también. Y a partir de ahí sí que es verdad que el equipo ha crecido mucho, ha sabido interpretar el juego. Hemos llegado al descanso que hemos modificado un par de detalles. Y como bien dices, la segunda parte luego, pues bueno, la salida de los chavales. El tema de Iván, por ejemplo, también, que ha estado genial porque ha influido en él en la jugada del penalti también. Pero no me gusta individualizar a ningún jugador porque me quedo con el colectivo, como he dicho, en la introducción de la pregunta. Sí, ha pedido turno Pablo Carreras de Radio Marca Zaragoza. Cuando quieras, Pablo. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas noches en directo para Marcador Zaragoza. Escuchando un poquito también la valoración que hacía ahora en directo, echo de menos también un poquito de autocrítica. No ha sido ni mucho menos el mejor partido del Real Zaragoza. De hecho, parece también que lo poco destacable, lo poco reseñable hoy del equipo es el resultado. Ese 0 a 1 con un penalti forzado por Iván Azón. ¿Cree usted de verdad que hoy el Real Zaragoza ha hecho buen partido y ha sido digno, merecedor de la victoria? No ha sido ni mucho menos la mejor noche del equipo, ¿no? No sé a qué le llamas buen partido. No sé. Yo acabo de hacer una introducción tanto en la televisión que dice que la has visto y aquí en la misma. Me he repetido. Los primeros 15 minutos he elogiado al rival, como ha sido. Por la televisión muchas veces a lo mejor no sé si se aprecia, pero hay que estar aquí en el campo. El rival te somete a un estrés constante por su manera de interpretar el juego. El Real Zaragoza tiene que cambiar el chi por las características, sobre todo. Y evidentemente el tema del no mejor partido, muchas veces el mejor partido es el que sabes competir, el que sabes hacerle otro fútbol. Y ahí el Real Zaragoza ha estado espectacular. Por eso he dicho lo emotivo que estaba yo. Y sobre todo cuando cambias a dos o tres compañeros en el once inicial, la adaptación rápido que supone, ¿no? Porque al final no es lo mismo entrenar que competir. Y en ese aspecto muy, muy contento. Y hago autocrítica siempre, ¿eh? Víctor Lorente, de Aragón Deporte, cuando quieras, Víctor. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas noches y enhorabuena por la victoria. ¿Se puede decir por qué no juega Iván Azón desde el inicio? ¿Puede ser este partido de hoy un paso adelante para que el canterano tenga la oportunidad desde el principio, la próxima semana? Ya lo he comentado en otras ocasiones. No voy a entrar en individualizaciones de jugadores, de las cuestiones. Podéis cuestionarme todo lo que queráis, de verdad, porque es vuestro trabajo. Pero voy a repetir, yo he creído en este caso empezar con Gabriel Fernández Contoro. Y rápidamente, si tengo que pensar en Iván cómo lo he hecho, Iván cuando juegue y le toque, jugará también el chaval y lo hará igual de bien que cuando. Porque tiene su actitud y en esos momentos que le pedimos siempre está en un buen rendimiento. Sí, Laura Ferrer de Ebro FM. Sí, Juan Ignacio. Hablando ahora ya de esos 38 puntos, queda todavía mucho recorrido, lógicamente. Pero hay muchos equipos ya más metidos ahí, como el Lugo, el Oviedo está a un punto. Esto se trata de una carrera de fondo, ¿no? La batalla se continúa el próximo domingo, míster. Gracias. Sí, sí. Estamos todos, ahora suma, gana Cartagena, gana, me acuerdo, el Logroñé, el Castillo, todos los que ganan. Al final gana muchísimos equipos y si no suma de tres, por eso le decía al compañero, ganar de tres puntos en un campo tan difícil como es Fuenlabrada, pues bueno, tiene su mérito. Y en ese aspecto lo que comentábamos, ¿no? Ha terminado la jornada, juegas con la presión de los resultados también, el equipo. Pues bueno, saber interpretar eso para mí es una satisfacción grande. Sí, Víctor Lorente de Aragón Deporte. Quería preguntarte también cómo se ha dado la situación del penalti. Viendo que veníamos de dos lanzamientos fallidos, uno de cada jugador, Alex Alegría y Narváez, ha sido Tejero el que ha tomado la iniciativa, se le ha propuesto desde el banquillo. ¿Cómo se ha dado esa situación de una pena máxima tan crucial, vinda de malos minutos que eran? Muy buena, porque tenéis la mala suerte hoy en día, primero por el tema de la pandemia, los entrenamientos se hacen a puerta cerrada, pero Álvaro Tejero es un jugador que tira muy bien los penaltis, en los entrenamientos hacen ellos mismos sus campeonatos. Adrián, hubiese estado en el campo Adrián, hubiese sido el jugador también porque es un especialista, y justo ha sido el cambio y ya no estaba Adrián, y Álvaro ha cogido el balón con todo el máximo respeto, me imagino que lo habrá hablado con Narváez y con Alex en ese aspecto. Y cerramos con Pablo Carreras. Sí, míster, quiero también que me cuentes un poco cómo estaba ese vestuario, qué se siente ahí dentro, si se cree que hoy el Real Zaragoza ha ganado un balón de oxígeno tremendo para lo que se viene ahora de cara a final de temporada, más allá incluso de lo de este mismo domingo frente a la Almería, ese calendario tan exigente que llevamos tanto tiempo hablando. ¿Cómo estaba el vestuario que te transmitían tus jugadores? ¿Qué se piensa ahí dentro? Sí, es verdad que ha sido de euforia, de mucha tensión contenida de otras semanas, el equipo la verdad es que lo ha celebrado con un grito, ya sabéis que se puede estar poco tiempo en el vestuario porque rápidamente tienen que salir, pero sí que es verdad que ha habido una efusión grande y se nota, se nota que hemos dado un pasito bastante bueno con esta victoria, por lo ajustado de los resultados que se habían dado, de los puntos. Hoy sí que es verdad que el vestuario ha sido explotado, sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. El Real Zaragoza sumó tres puntos importantísimos en el Fernando Torres frente a un full labrada que pudo adelantarse pronto en el marcador con ese penalti de Iván Salvador que atajaba Cristian Álvarez, magnífica la respuesta del meta argentino a una pena máxima cometida por Jair Amador, la réplica del Zaragoza. Desde la cabeza del Toro Fernández, el remate del Charrua, se marchaba directamente fuera. Cristian Álvarez había estado excelso en el lanzamiento de penalti y volvió a repetir. Magistral, actuación de nuevo con el mismo protagonista Iván Salvador, latigazo que enviaba el guardameta argentino a saque de esquina. Ya en el tramo final, Iván Azón, que acababa de ingresar al terreno del juego, era objeto de penalti por parte de Rubén Pulido. Lo transformaba Álvaro Tejero engañando a Javi Belman, minuto 86, y el Zaragoza se ponía por delante, perdonó el Fuenlabrada, lo castigó el conjunto maño, anotando el 0-1 todavía antes del final, tuvo incluso alguna aproximación peligrosa al área, el primer disparo de Sanabria sale rebotado y finalizaba la jugada Álvaro Tejero. El Zaragoza se llevó tres puntos importantísimos del Fernando Torres, Fuenlabrada 0-1, Zaragoza 1. Sí, partido dificilísimo, sabíamos en este campo que iba a ser así, muy luchado, muy peleado, muy disputado, y nada, porque yo creo que un buen trabajo del equipo hemos sabido sufrir y logramos tres puntos para nosotros fundamentales. Sí, sí, son jugadas que a veces cambian el curso de un partido, porque recibir un gol en contra en ese momento hubiese sido para nosotros un palo duro, y nada, lo pude parar, la verdad que estoy muy contento, sí, por haberlo logrado y sobre todo por haber ganado el partido que realmente no se sabe lo que es también jugar en estos campos y jugar contra equipos que son realmente muy duro, con mucho oficio, hemos sabido jugarlo. Sí, nos acercamos más, yo creo, al campo rival, a la portería rival, hemos generado alguna situación con jugadas de balón parado, que lo está ejecutando muy bien Zap, entonces uno está dando bastante en ese aspecto, y luego la segunda parte se veía que era un partido que se podía decantar para cualquiera, entonces hemos sabido esperarlo, se dio una situación ahí, penalti a favor, convertimos, gol y nos vamos con tres puntos. Sí, respira, pero no se relaja, no se relaja porque todavía queda mucho, y todavía quedan puntos muy importantes por disputar, y hasta el final no podemos relajarnos, ni un momento, seguir apretando fuerte, seguir trabajando como hasta ahora, y ojalá que podamos llegar a los últimos partidos con un colchón considerable de puntos, eso es lo que más deseamos. Durísimo, durísimo, y ahí a salir al campo, a volver a conseguir los tres puntos, y a dar un buen espectáculo, a dar un buen partido, a hacer un buen partido a todos. Sí, como dices, partido muy complicado, donde el equipo rival pone las cosas muy difíciles, juego muy directo, mucha segunda jugada, pero creo que el equipo ha estado de un nivel sobresaliente, concentrado hasta el final, y bueno, al final nos hemos llevado esos tres puntos que creo que son merecidos. Sí, pues la suerte que otras veces no tenemos, pues hoy Cristian nos ha ayudado, nos ha venido muy bien, a raíz de ese penalti hemos espabilado, la verdad, y bueno, nos ha venido bien para así reaccionar, y creo que el equipo luego se ha sentado bien y ha dado la cara. Sí, como te he dicho, el equipo, a pesar de esos primeros minutos, pues ha estado muy concentrado, los duelos eran casi siempre por arriba, mucho duelo, mucho contacto, y al final, como te digo, todo es trabajar, seguir, y pues al final hemos tenido la recompensa de los tres puntos que son muy importantes para nosotros. Ha habido un poco ahí de incertidumbre, que no se terminaba de confirmar, pero bueno, contento, sobre todo contento por el trabajo del equipo, y los tres puntos que nos vienen fenomenal. Eso es, veníamos con la idea de, sobre todo, portería a cero, y a raíz de ahí, pues intentar sumar. Así ha sido, nos llevamos los tres puntos, y a ver si podemos seguir con esta racha. Nueve finales, como lleva siendo toda la temporada, ahora pensar en el domingo, primero descansar, corregir, y afrontar ese partido del domingo como otra final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!